bien, bien, buenos días, ahora sí que empezamos. ¿Cómo están? Yo me voy a poner en cámara en pantalla para que me vean, tengan el gusto de ver algo. ¿Cómo están? Buenos días, ¿Me escuchan bien? Sí, buenos días. ¿Sí? Ya, excelente. Excelente, excelente. Eh les voy a compartir pantalla para que vayamos explicando todas las las cosas de la clase de hoy. Eh ahí estamos. Bien. Eh bueno esto es como un déjà vu. Yo pensé que esto ya iba a ser algo que podíamos dejar como en el pasado pero seguimos acá. Son cosas. ¿Cómo han estado esta semana? Muy muy agitado. Eh sí un poquito. Un poquito. Sí. Ya. Ha sido un poco. La semana. Sigan cerrando las estaciones. Sí. No y además que la alergia y todo. Empezaron las alergias, el calor, el frío. Y un poco me imagino que también un poco deprimidos por todo lo que ha sucedido. No es lugar este para comentar pero eh mucha gente estaba muy deprimida y haciendo un poco de mea culpa de de todos los errores cometidos, los autogoles, los los. En fin, ha sido difícil. Otro día se puede comentar, podemos comentarlo en vivo en directo. Así que vamos, como la clase la estoy grabando, vamos de lleno a lo que es la clase de hoy. Les cuento que vamos a revisar clasificación lingüística básicamente en dos cosas, introducción a la tipología e índices morfemáticos y aglutinación. Eh hemos revisado a la fecha, hemos hecho hasta la fecha tres ejercicios que los presento en pantalla para que nos sintonicemos, recuerden, estos tres ejercicios nos están ya moviendo desde el ámbito teórico, al ámbito práctico, o sea, como nos vamos a empezar a meter desde aplicar los lo que hemos visto en la primera unidad y meternos de lleno en las herramientas que tiene la lingüística contrastiva para entregarnos eh estos estos estas formas de trabajo, estas metodologías de trabajo, de análisis lingüístico, y que la traducción se ha nutrido a lo largo de su historia, sobre todo en la la parte moderna. El ejercicio del taller número tres, acá rápidamente lo muestro por si hay alguien que no lo haya visto todavía, la resolución, eh, las conclusiones de este ejercicio, las se las presento aquí abajito, están los los pronombres, están los verbos, su comportamiento, los adjetivos, con sus terminaciones, y la conclusión al respecto de este ejercicio es que nos finalmente logramos encontrar unidades o palabras gramaticales, el orden de estas palabras, la variación de morfema, la relación sujeto predicado, las desinencias verbales, y el rol del pronombre sujeto, es decir, nos encontramos con todos los elementos básicos de una lengua a partir de esta de esta muestra lingüística. En la clase de hoy vamos a revisar, básicamente va a estar desarrollada a partir de el contenido que aparece en estas páginas que yo les asigné como lectura, así es que estamos haciendo un doble trabajo de realizar la presentación de la unidad dos, y además, vincularlo con la con las páginas de lectura que les obviamente les sirven para efectos de estudiar para y preparar la evaluación número uno que vamos a tener a vuelta de la del receso, porque ustedes suertudos tienen una semana de receso la próxima semana, y el lunes diecinueve es feriado, así que nos vemos ya después de esto hasta el viernes veintitrés. Por eso además les dejo este video para que si tienen algún momento para recordar y chequear los conceptos que vamos a revisar. Por favor, me interrumpen, me preguntan, hablan, discuten cualquier cosa a medida que vaya presentando. Lo que vamos a revisar hoy día entonces, partimos con la clasificación tipológica, que es el segundo tipo de clasificación lingüística. Si bien ya hemos hablado en en grandes rasgos de lo que es la genética, entre comillas, o sea, el origen de las lenguas, en términos de la del concepto de familia, la clasificación nos entrega una una visión muy operativa, por ejemplo, el hecho de pensar que el ruso y el inglés son lenguas que son muy disímiles, en términos sobre todo, en términos culturales y precedidos por lo que ustedes en los libros de historia habrán escuchado como la famosa guerra fría en que los rusos y los norteamericanos estaban a punto de lanzarse las bombas atómicas durante los sesenta, setenta, ochenta. Finalmente, si miramos más allá de lo cultural y más allá de estas rencillas políticas militares, las dos lenguas se parecen muchísimo, porque ambas pertenecen a un tronco que es el tronco indoeuropeo, el llamado tronco indoeuropeo. Por lo tanto, la estructura interna de las lenguas nos dice otra cosa que es diferente al parámetro cultural. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la hipótesis de Sapir y Worf, en que nos situamos en parámetros culturales? Bueno, acá nos estamos situando en parámetros netamente lingüísticos, así que la estructura interna siempre va a poseer sujetos, verbos y objetos en distintos órdenes. Hasta el momento hemos visto la genética pensándola, esto es súper importante, pensando desde la cultura de los pueblos, desde los sonidos, de las palabras, de las expresiones idiomáticas que se parecen unas con otras, ¿Ya? Eso en lingüística se llama filología. Y hemos apreciado que existe otra clasificación distinta que es la tipológica. Esta nos va a presentar el estudio de los sonidos, de los significados, de la conformación de las palabras, de lo enunciado, y especialmente de los patrones inherentes a la gramática universal y su manifestación en la gramática mental. Ahí tenemos una estupenda foto, Chomsky, que debe ser a fines de los cincuenta, principios de los sesenta. Bien, la tipología entonces clasifica las lenguas según su organización. Verbos, sujetos, objetos. Por ejemplo, si ustedes tienen acá el árabe clásico y el irlandés son muy similares en términos de que más allá de lo alfabeto, si ponemos en el papel una oración de árabe y una oración de irlandés, van a manifestar la misma estructura gramatical. O sea, el verbo va a aparecer primero, sujeto después, y luego el objeto. Así, si si vemos, por ejemplo, hablamos el perdón, comparamos el hindi con el japonés, también nos vamos a encontrar con algo parecido, que independiente de los alfabetos, independiente de los sonidos, la estructura gramatical es muy similar. El sujeto va a ir primero, el objeto luego y el verbo después. Esas son las llamadas estructuras canónicas, o el parámetro básico con que las lenguas pueden clasificarse. ¿Habían visto esto antes? ¿Lo habían escuchado, habían escuchado hablar de esto? De verbo, sujeto, objeto, y eso sí, pero de las comparaciones no. Ya, comparaciones no, perfecto. Pero entonces, ya importante que tengan esos conceptos que existen, que parecen. Gracias, Sebastián. La estructura de las lenguas es clave según la tipología lingüística, y es la gran preocupación. Si bien el árabe y el irlandés podrían no tener ninguna conexión genética, sí tienen el mismo orden de palabra, lo que nos hace cruzar cables. O sea, tenemos una perspectiva de genética que agrupa las lenguas en familia, pero por otro lado, podemos mezclar y estudiarlas de tal forma de precisar cuáles son las manifestaciones gramaticales. A su vez, el irlandés con el indi también tienen diferentes órdenes de palabra, pero por otro lado, pertenecen a la familia lingüística. Entonces, aquí la cuestión es cruzada. Podemos estudiar una lengua desde el punto de vista de su conexión genética con otras, y también desde su conexión tipológica con otras. Es tan potente la aproximación que eso hace que, por ejemplo, uno pueda decir que el indi concuerda con el japonés en la estructura, en el parámetro gramatical, pero van a diferir en otras propiedades estructurales que las hacen a oídos de los hablantes totalmente distintas. Por ejemplo, la fonología, el sistema verbal, los tipos de modificadores, etcétera, etcétera. Vamos a ver hoy día un poco de Grimberg también. Lo vamos a presentar en un poquito más en profundidad. Grimberg, Joseph Grimberg fue un gran lingüista que estudió con el antropólogo Franz Boas. ¿Se acuerdan de él? Ahí está la fotito de él que lo vimos en creo que la segunda clase. Estudió con él y a propósito de esa aproximación antropológica a las lenguas, es que Grimberg desarrolla todo un parámetro distinto al de Chomsky, porque se fijan las lenguas probablemente tal. Y nos muestra que, por ejemplo, él aborda estrictamente las familias lingüísticas, pero desde el punto de vista de que las empieza a comparar. O sea, no es solamente desde el punto de vista genético. O sea, ese es el punto de partida para ordenarla. Pero lo que hace él, lo que le interesa, es generar una hipótesis lingüística que que agrupe a las lenguas en una en un tronco, en una llamada macrofamilia, y en esa macrofamilia poder revisar cuáles son los elementos que las asemejan y las diferencias. La macrofamilia euroasiática es una familia lingüística que a todos nosotros nos nos convoca mucho, porque dentro de esto está la familia indoeuropea. Miren, fíjense, estos estos nombres seguro que los han escuchado hablar y si no, los van a hoy día se van a llevar esa foto de cuál es la gran macrofamilia euroasiática. Nosotros no tenemos nada que ver con Asia ni con Europa, vivimos en América del Sur, pero todo lo que estamos ahora parloteando tiene que ver con este tronco lingüístico. El indoeuropeo, que ya lo hemos visto en otras clases, donde se acuerdan el indoeuropeo que tiene todas las lenguas germánicas, las lenguas latinas, ítalo, latina, las lenguas romance, las lenguas eslavas, las lenguas hinduiráneas, etcétera. Ese es el indoeuropeo. Luego tenemos el urálico, el samoyido y el finaugurio son los grandes expresiones. Ahí en el urálico está el finlandés, por ejemplo, o y el húngaro, esa es una de las de las familias. El altaico, donde está el turco, el mongol, el tungucio. Ya, nos vamos hacia otro lado, o sea, como hacia menor y hacia profunda. Después está el yak, el coreano japonés Ainú, que está más bien en la parte septentrional de Japón, ahí les puse un mapita para que nos ubiquemos de lo que estamos hablando. El coreano japonés Ainú es una zona y también el guillac son dos familias lingüísticas que están ubicadas en un lugar, en poco espacio, en pocos kilómetros. Fíjense que están en la parte septentrional de Japón. Acá está, a ver si lo puedo mostrar con el puntero. Aquí está Rusia, ahí están las islas Sakhalyan, o Sakhalyan, ya, donde se habla guillac, acá está la península de Kamchatka, donde se habla otra otra variante, y acá está, por acá abajo está Japón, y ahí está las islas Kuril, que son unas islas muy disputadas, y donde se habla otra otra variante. Entonces, fíjense que en un espacio muy reducido tenemos mucha diversidad lingüística, y por eso mismo, ustedes se lo habrán preguntado, lo habrán comentado en clase, el japonés ha sido muy discutido cuál es el origen, hay varias teorías al respecto. ¿Han escuchado de cuáles son esas teorías? ¿Alguien tiene alguna noción de eso que pudiese comentar? Soledad, Paula, Sofía. ¿Quién es Raimundo Ibaseta? Raimundo Ibaseta, ¿Quién es? Catalina Ibaseta. La Catalina. Ah, eres tú, ya. Sí. Ya. ¿Han escuchado hablar de dónde viene el japonés? ¿A qué tronco pertenece? ¿No? Yo no lo había escuchado. Ya, eso es un tema fascinante. Yo les incito a estudiar un poquito eso porque hay dos teorías, básicamente. Ninguna de las dos está satisfactoria. Algunos hablan, la más satisfactoria habla, dice que el coreano, perdón, que el coreano y el japonés tienen cierta similitud gramatical, y ambos dos tendrían cierta solicitud, similitud con la familia altaica, especialmente con el turco. Pero otros dicen que es mera coincidencia porque obviamente están territorialmente más cerca y hay influencias de bla, 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 muchos años. Pero la estructura gramatical del japonés es muy, muy, o sea, digamos, como lengua en sí, es muy aislada. Es un poco lo que ocurre con el vasco en España, que son lenguas muy aisladas dentro del contexto en el que están, de los alrededores en los que están. Ya, esto es un paréntesis, la verdad, para explicarles un poco de qué se trata el enfoque morfológico que presenta, o tipológico que presenta Joseph Greenberg. O sea, toma estas macrofamilias, toma la hipótesis de la macrofamilia y las empieza a estudiar. Acá hay harta evidencia de las macrofamilias al considerar tomar un listado de lenguas que pertenecen a esta macrofamilia y empezar a listar aquellas palabras de uso más frecuente. Típico que son mamá, papá, sol, luna, acá están ejemplos de algunos pronombres, etcétera, que hacen la comparación entre una lengua y otra. En fin, estos son datos nomás, anécdotas para que se vayan contextualizando. Fíjense que acá, en ese cuadrito naranja, aparece una, digamos, una hipótesis de dónde vendría esta macrofamilia euroasiática. ¿Cuál sería el tronco final? O sea, esto es hipótesis solamente. Fíjense que del euroasiático saldría el indo-urálico, donde está el indo-europeo y el urálico, y otras ramas siberianas, donde está el altaico, el chucoto-kamchatka, inuit y yupic. O sea, son hipótesis. Igual es todo ese tema súper entretenido. Acá está la dividencia de la macrofamilia euroasiática distribuida en el mundo. Fíjense el poder que tiene, el poder representación que tiene a lo largo del mundo. Es por eso que el mundo ha sido euroasiático, entre comillas, desde siempre. Y para nosotros lo que occidental, en el fondo, es como euroasiático. Curioso. Estas son las familias lingüísticas del mundo, según lo que presenta uno de los libros que yo les envié, de Katzner, donde habla de las de las familias del mundo. Fíjense que acá está la familia indoeuropea, aproximadamente, estas son 20 familias, hipotéticamente, puede haber más. Ahora, lo interesante es cuántas lenguas existen realmente. El indoeuropeo tiene su montón, montonera de lenguas. ¿Qué dices, Catalina? Seguro que el origen coincide con el triaz reciente. A ver, explícate eso, por favor. Me gusta meterme en conspiraciones como de dónde viene la gente. Pero el triaz reciente es un hecho, es una catástrofe que pasó como hace 12.000 años atrás, donde cayó un meteorito y se inundó todo el mundo. Y se han encontrado restos de civilización antes de eso. Entonces, la conspiración dice que había una sociedad mundial que habría sido como el origen de todo, pero claro, me parece curioso que coincide con eso igual. Yo no le creo tanto a la teoría, pero sí sé que el triaz reciente pasó. Y que desde ahí comenzaron a surgir todas las civilizaciones, entonces. No he escuchado eso. Voy a investigar un poquito para ver de qué se trata. Está interesante, las fechas siempre pueden entregar, o sea, digamos, cuando hay un evento así tan tan importante como lo que estamos comentando y que esté asociado a otra cosa, bueno, puede ser, algo, algo debe haber ocurrido. Porque fíjense, bueno, tenemos un montón de familias lingüísticas repartidas a lo largo del mundo, o sea, por qué se produjo la diversidad, es algo que hemos explicado, o hemos tratado de explicar en las clases anteriores, y por qué coinciden, se hacen coincidencias entre familias y otras no. Bueno, en fin, eso es materia de discusión. Fíjense que las lenguas altaicas, donde supuestamente estaría incluido el japonés. Tenemos otras lenguas como el pidgin y el creol, que también se incluyen, a ver si alcanzamos a revisarlo durante el semestre, no sé cómo va a ser este semestre finalmente, pero es algo que es interesante ver porque los pidgin y los creoles son la evidencia de la creación lingüística más evidente, digamos, lo más claro que se puede ver, porque, por ejemplo, por nombrar algo muy rápido, en Hawái, Hawái es un una isla que se nutrió de por por décadas, siglos de oleadas de inmigrantes que venían de China, venían de África, China en particular, de América, y esa mezcla lingüística generó un hawaiano, probablemente tal, o sea, y eso se llama pidgin y luego se llaman creole, de creación lingüística. Bueno, en fin, hay un montón de cosas que que se pueden comentar al respecto. Volvamos a la tipología lingüística. Ya, aquí les voy a pedir que presten atención, nos vamos a meter en un en un en una serie de apreciaciones, de significaciones, que son re importantes. Cuando Greenberg desarrolla el método para organizar, lo que se hace es fijar unidades mínimas, fundamentales, y existen, según Greenberg, existen dos tipos básicos, que aparecen descritas en el artículo. Yo les voy a enviar, les voy a compartir el artículo de Greenberg, clásico, para que le dan de primera fuente eso, que ya igual va a ser materia para la segunda unidad, y para la segunda evaluación. Yo aquí les voy a hacer una introducción lo más precisa posible al respecto. Estas mínimas unidades son las morfemáticas y las sintácticas. Él le llamó unidades mínimas o índices. Estos índices morfemáticos iniciales, por eso es que se habla, en paréntesis, se habla del estudio morfofonémico. Estos índices morfemáticos nos representaban las estructuras sintácticas de la manera más más básica, a través de dos elementos, la relación raíz con sus afijos, cualquier morfema tenía sus afijos que funcionaban, que le permitían dar funcionalidad, por ejemplo, funcionalidad de sujeto predicado, y los índices inflexionales y derivacionales. O sea, los inflexionales que permitían, ahí le puse ejemplo, la pluralización de cualquier cosa, o las derivaciones, el hecho de que transformemos un sustantivo a un verbo, por ejemplo. De tal manera que ese primer elemento es clave para el barrido que se hace descriptivo de las lenguas. Luego, existe otro componente muy importante, que es el componente sintáctico, y que responde, ya lo vamos a entender más adelante, que responde a una relación de baja recurrencia en cuanto a los índices. Ya voy a explicar eso. A este componente sintáctico se le llama la aglutinación. No sé si no voy a hablar de eso. La aglutinación es un mecanismo, ahí está la definición, es la proporción de morfemas adyacentes que entregan unidades significados a una estructura morfológica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nos encontramos con palabras extremamente largas, esas palabras pueden básicamente ser oraciones. Si ustedes dicen, por ejemplo, la palabra, la expresión, imprímelo. Imprímelo, es una oración, porque tiene el verbo imprimir, más un objeto directo, que es lo, y un objeto indirecto, que es a mí. Imprímelo. Imprímelo a mí. Imprímelo a mí. Ahí está el objeto indirecto. Se transforma en una oración. Entonces, la cantidad de morfemas adyacentes que tiene la raíz de imprimir, genera este grado de aglutinación. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Sí, profesor. Bien. Existen entonces tres grandes tipos de aglutinación. La aglutinación analítica, sintética y polisintética. Todas las lenguas se estructuran de esta manera. La traducción no queda al margen de esto, en términos de la relevancia que tiene esta, este gran hallazgo científico lingüístico. De esta manera, vamos a revisar entonces estas distinciones ahora un poquito más en profundidad. Vamos a sumergir y revisar cuáles son. De todas maneras, en la próxima, a vuelta de, cuando retomemos las clases, vamos a hacer unos ejercicios de este tipo para que ustedes se den cuenta, lo palpen en 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 lo concreto, cuáles son estas distinciones. Ya, vamos a ver a los índices. Por ejemplo, el número de morfemas es un indicador para clasificar una lengua, según Greenberg. Esto fue muy extraordinario en ese momento, porque el número de morfemas por palabra nos iba a indicar cómo esta lengua genera, clasifica, digamos, genera mecanismos para poder verbalizarse. Todo esto, por supuesto, tiene que ver con una gramática mental, con principios universales, etcétera. Pero lo que hace Greenberg no es ir allá, sino que es poder hacer la descripción específica. Por ejemplo, Soledad, ¿cuántos morfemas tiene la palabra lapicera? ¿Se escucha? Sí. Ay, la verdad no sé, pero diría que tres, lápiz, ser, y el ser, y ya. ¿Ya? O sea, como que la raíz es lápiz, y otro tiene er, y otro tiene a. Claro. Porque lápiz, lapicera, lapicero, si lapicera, lapicero, ya tenemos que la A fluctúa, y sabemos que el lápiz llega hasta ahí, y el AER lo está transformando en otra cosa. Ya, bien, o sea, parecería que tiene tres morfemas. Ana, y la palabra desorden, ¿cuántos tendría? No sé, quizás dos, como des, como un sufijo. Un prefijo des. Un prefijo, sí, y orden. Orden, a ver. Orden, o sea, la expresión sustantivo orden, con des, se transforma en la negación de ese orden, des, orden. ¿Ya? Parece que sí. Bien. Eso es, el número de morfemas de una lengua, se saca en una, se analiza en forma estadístico, y por ejemplo, Greenberg encontró ciertos hallazgos, el inglés encontró que el nivel de morfematización, o sea, de derivación morfemática, era, alcanzaba uno punto sesenta y ocho, ¿ya? Y pongo ahí entre paréntesis, a pesar de que existen palabras como, con cuatro morfemas, como la palabra iLogical, ¿ah? Que ahí la describo con cuatro, cuatro morfemas. O sea, el promedio es, es más bajo de que la, la excepción que tiene palabras más grandes, más amplias. El, el español anda por ahí. El vietnamita, que fue otra de las lenguas, está en uno punto cero seis. Y el esquimal está en tres puntos setenta y dos. O sea, la cantidad de morfemas que tienen adentro. Eso es súper alto, porque quiere decir que para llegar a ese tres punto setenta y dos, quiere decir que hay palabras larguísimas que normalmente puedan alcanzar. Si nosotros acabamos de ver que dos palabras españolas tienen, una tiene dos morfemas y otra tiene tres morfemas, el esquimal podríamos encontrarnos con seis, siete, ocho morfemas en una palabra, lo que hace que el promedio sea tres setenta y dos. ¿Se fijan? Va por ahí el asunto. Otro índice considera los tipos de morfema. Ojo, tenemos tipo de morfema uno, que es el número de morfema, por palabra, y el tipo dos considera, perdón, si bien digo, el dos considera los tipos. Por ejemplo, en descolorido, que significa que ha perdido el color, no encontramos que color es un tipo de morfema de raíz, que a la izquierda tiene un morfema prefijo negación, y a la derecha tiene un sufijo de adjetivación. Entonces, no solamente tenemos números de morfema, sino que tenemos los tipos de morfema. Otro tercero tipo de índice son los de composición, o la frecuencia de aparición de esta composición. Por ejemplo, en casa rodante. Casa rodante. Un cuarto tipo de índice son los afijos inflexivos y derivacionales. Ahí les puse dos ejemplos. Los perros de la plaza. Perros, per, os, ahí hay masculino y plural. En manifestar, manifestante, hay otro tipo de derivación, que es derivación de verbo a sustantivo. Entonces, los afijos inflexivos, izquierda, tienen que ver con las categorías gramaticales, en términos de sustantivo, adjetivo, etcétera. Y los derivacionales tienen que ver con la transformación a categorías gramaticales, verbo, sustantivo. Entonces, por un lado tenemos los inflexivos que nos terminan el plural singular número, y derivacionales que nos manifiestan el cambio de categoría sustantivo a verbo, por ejemplo. Ya, hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Se entienden? ¿Los cuatro tipos dentro de los índices? En el cuadro verde nos encontramos... ¿No entendí muy bien lo de la composición? Claro. En los índices, Greenberg dice que cuando estudiamos morfemas nos encontramos con básicamente cuatro tipos. Los dos anteriores que revisamos, que es el número de morfemas más el tipo de morfema, y la composición de los morfemas. O sea, si es que los morfemas logran componer como unidades entre sí y construir nuevas palabras, como en el caso de la composición clásica de palabras como caza rodante, fotocopia, que son dos palabras que en sí tienen significado por sí propio, por sí mismo, y se unen para generar una nueva palabra. Eso también es parte de la del estudio de los morfemas, cuando se desligan de ser meramente morfemas funcionales, sino que necesitan, o sea, inventan una nueva palabra. Eso es básicamente. Y luego está el cuarto que nos clasifica los morfemas estos en los inflexivos derivacionales. Eso es básicamente, ¿ya? ¿Se entiende? Sí. Sí. Gracias. No sé. Sí. ¿Me podría explicar los tipos de morfemas? Sí, por supuesto, voy a retroceder. Los tipos de morfemas dentro de la del margen de los índices. Yo sé que Brimbert dice que es muy útil para poder clasificar, caracterizar la lengua. Piensen que es una caracterización. Entonces, un morfema, que es un elemento definido lingüísticamente como sonido, significado, fundamental, como en el caso de lápiz. Lápiz es un morfema, que es a su vez palabra, pero es un morfema con forma y sonido. Entonces, cuando uno toma cualquier palabra de cualquier lengua, puede contar cuáles son esos morfemas y decir el número de morfemas que existen. En el caso de lapicera, teníamos tres. En el caso de desorden, teníamos dos. En el caso de ilogical, tenemos un, dos, tres, cuatro. I, log, ik, al, cuatro morfemas. Se cuentan. Pero también, a la vez, esos cuatro morfemas se pueden clasificar de acuerdo al tipo, su funcionalidad. Entonces, tenemos morfemas como que son prefijos de negación, como des, otros que son las raíces, y otros que son sufijos como adjetivos. ¿Ya? Eh, esas son dos, dos formas de clasificar a los morfemas. Luego tenemos otras dos formas, que son la composición, cuando estos morfemas se transforman, se unen, y generan una palabra, que esos son casos bien específicos, o tal vez el más alto grado de incidencia es cuando los morfemas tienen funcionalidades específicas cuando, por ejemplo, son inflexivos, o sea, entrega la información de ser sustantivo, perdón, de ser eh singular, plural, femenino, masculino, o ser eh mantener, generar un comportamiento gramatical, propiamente tal, como es un verbo manifestar versus manifestante, que es sustantivo. Esas son las cuatro maneras de de clasificar los morfemas internamente. Sí, Isidora, por ahí está. Ah, sí, muchas gracias. Ya. Entonces, ahí en el cuadro verde yo les dejo, por ejemplo, algunas conclusiones que, a las que llegó Greenberg, dijo, el vietnamita tiene alta frecuencia de composición, pero muy poco en afijos. Esto es para que se hagan una idea de cómo la, cómo la clasificación funciona. El inuit, el esquimal, no tiene prefijo, pero producen alto número de morfemas por palabra. Curioso. El español, ¿cómo, qué diríamos del español? El español produce una cantidad importante de prefijo y sufijo. Fíjense cómo nosotros inventamos palabra a partir de eso, le ponemos prefijo, muchos prefijos a las cosas y sufijamos. Eh, y también hacemos nosotros una, una transformación muy potente de derivaciones. ¿Cuántas veces nos hemos, eh, hemos dicho, no, esa palabra no existe? Y uno dice, pero ¿cómo se dice? Eh, el otro día alguien decía, tera, terapia, terapeutizar. Terapear, terapeutizar, terapear. Si yo te les digo, estamos conversando, yo les digo, eso ustedes entienden, pero decimos, no, pues, terapeutizar no existe, como no está en la RAE, no existe en ninguna parte. Bueno, son, esas son manifestaciones naturales de cómo la lengua española, eh, tiene mecanismos para, para generar cosas. En fin, el suajili, por ejemplo, tiene tres veces más prefijación. Vamos a ver suajili más adelante, es muy entretenido suajili. Suajili, paréntesis, es una de las lenguas más importantes africanas y que, y más lengua, importante para la lingüística, porque permitió hacer muchos estudios, fue una puerta de entrada para estudiar las lenguas de África, el suajili. ¿Cómo estamos en el tiempo? Vamos bien. Ya. Ahora, ¿qué es la aglutinación? Ojo, vimos, entonces, primero, el nivel de análisis de la clasificación, perdón, la clasificación lingüística desde el punto de vista de los índices, índices relacionados a los morfemas. De los morfemas vimos cuatro maneras de estudiar los morfemas, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que es la aglutinación en sí. La aglutinación lo que hace es mostrarnos cómo todos estos morfemas se plantean sintácticamente unos con otros. Entonces, toda lengua tiene un índice de aglutinación. O sea, la capacidad de componer, asociar, compilar morfemas en una sintaxis. Eso, estimadas y estimados, eso es algo clave para poder entender por qué nos cuesta tanto, por ejemplo, una lengua como el japonés, a diferencia de una lengua como, no sé, el francés o el portugués, que su forma de aglutinar de estas dos últimas es muy similar al español, por lo tanto, es una manera que tenemos instalada nuestra mente. No así la aglutinación en el turco, o en el japonés, o en el coreano, o en el swahili, que son lenguas que aglutinan de distintas formas. Entonces, aquí yo les pongo un ejemplo de aglutinación, que se transforma en una regla gramatical. En el inglés se da este tipo de aglutinación que se llama la predicción de gerundio. Cuando uno escucha el ing, entiende que hay un gerundio, o sea, que hay una transformación de walking, por ejemplo. También hay otra, otra forma de predecir, las formas irregulares, como el past tense, slipped, y no es slipped, no es slipped. Eso evidencia una baja predictibilidad de aglutinación. Es decir, nos encontramos con que al interior de una lengua van a existir reglas que nos van a fácilmente mostrar el camino de cómo declinar palabras, pero también nos van a nos van a poner barrera, que nos van a hacer cosas como que en español, recuerden que conversamos en clase, uno puede decir rompido, cuando es niño dice rompido, no roto, porque no sabemos, no nos predice nada, por qué romper, que es igual que correr, no es rompido como corrido, tiene que ser roto. Eso no es explicable de manera muy lógica. Entonces, el índice de aglutinación va a variar de acuerdo a las lenguas. Por ejemplo, el esquimal arroja 0.3 por palabra, el suajili arroja 0.67, el inglés 0.30, o sea, cada vez más bajo. Es decir, la aglutinación no es algo no es algo tan evidente como los índices de morfema, pero la aglutinación entrega una información estadísticamente hablando que nos va a mostrar la manera de aproximarnos a las lenguas desde el punto de vista de la traducción o del aprendizaje. En resumen, aquí vamos a hacer un alto. La clasificación para unificar los índices es una mirada progresiva de incorporación de morfemas y la manera en que eso se incorpora. Nos encontramos, por ejemplo, con los tres grandes tipos, la analítica, la sintética y la polisintética. La alanítica tiene una frecuencia de aglutinación morfema baja. La sintética es más alta y la polisintética es muy alta. ¿Qué tipo de lengua sería el español desde las frecuencias de aglutinación de morfema? A ver, danse en alguna alguna algún pronóstico. ¿Qué les tinka? A ver. Sintética. ¿Cómo? Sintética. Sintética, dice Catalina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos prefijos y sufijos y además nuestras formas verbales son bien, tienen hartas de aglutinación. Ya. Sí. Todos más o menos entienden esa relación. ¿Alguien podría explicar? Así, intuitivamente hablando, por supuesto. No sé. ¿Cómo se figura, cómo se imagina una lengua que sea, que no tenga prefijos ni sufijos tanto, que la aglutinación sea baja? ¿Cómo se la imaginarían? Cuando uno piensa en las clásicas lenguas del este, de orientales, por ejemplo, cuando piensa en japonés o en chino o en coreano, que las tres son distintas, por supuesto, pero cuando uno piensa en ese tipo de lenguas, esa imagen de las lenguas, ¿a qué más podría representar ese tipo de lenguas? Yo, o sea, tratando de imaginarme. Sí, esto es un ejercicio intuitivo. La verdad que me cuesta imaginarme en primer lugar. Se me imagina como un idioma que funciona más como con simples significados y que después uno tendría que como que asumir a qué se refiere la persona como para llenar el espacio en donde irían los sofijos y los prefijos, o un idioma que en el fondo sería otras palabras como para en el fondo dar el significado que se pierde esos prefijos. Y esas son como las dos cosas que se me ocurren, pero. Ya, bien, bien. Está difícil. Está difícil. Bueno, pero tu imaginario está actuando. Esa es la idea. Sí, yo siento difícil. Además que en una clase donde yo estoy presentando y hablando de conceptos, es difícil también si uno no va viendo los ejemplos. Por eso vamos a ver el ejemplo a continuación. ¿Se han imaginado cómo puede ser una polisintética? Catalina, ¿ha escuchado una polisintética alguna vez? Esa expresión que podría ser una lengua polisintética. Paula, ¿ha escuchado lo que es una polisintética? ¿Te imaginas lo que puede ser? No lo había escuchado y no sé qué podría ser. No se me ocurre. Un misterio, sí. Bueno, vamos a avanzar y vamos a revisarla. El español, sí, efectivamente como dice Catalina, está más cercano a la sintética, porque las sintéticas son aquellas lenguas que generan una solución a partir de bases de repertorios cerrados. Por ejemplo, los perfisos y los sufijos son repertorios cerrados que uno los va aplicando. Es por eso que analicen un poco su conversación oral así espontánea. Cuando están hablando e inventan algunas palabras, algunos términos, ocupan las clásicas sufijaciones. Cuando uno adjetiva, fíjense en esto, en el clásico pelambre chilense, cuando se está pelando, pelan a alguien y lo y empiezan a hablar, en comillas, descuerar a esa otra persona, cuando eso lo ven en en esa en esa alcantarilla que es Twitter a veces, o en otros medios, o en la conversación, hay mucha sufijación, hay mucha adjetivación creada por sufijo. Entonces, eso es un fenómeno sintético. Por eso es tan fácil hablar y generar adjetivaciones. La polisintética tiene que ver con lenguas mucho más lejanas para nosotros. Por ejemplo, las clásicas amerindias que son con las que se encontraron los europeos cuando llegaron y menospreciaron, por ejemplo, cuando llegaron por América del Norte y se encuentran con lenguas como el moicano o navajo y se encuentran con que son lenguas polisintéticas, son muy difíciles de aprender a hablar. El moicano es terriblemente difícil para poder hablarlo y entenderlo. Bueno, en fin, avancemos. Esta es otra de las familias de la austronésica. No es la euroasiática como la vimos, esta es la austronésica. Austronésica, o sea, Australia con Polinesia. Esta lengua austronésica fíjense bien en el mapa, no es muy bonito el mapa, pero es ilustrativo. Tenemos toda una zona del mapa mundio donde está Australia, Nueva Zelanda, las Polinesias, Milonesia, Micronesia, las Filipinas, Malasia, Indonesia. Fijan, eso es el tramo Madagascar, pesca poquito Madagascar al lado de África. Todas son esas lenguas de una familia austronésica. ¿Ustedes se han imaginado poder hablar alguna de esas lenguas? ¿Cómo será el filipino? ¿Cómo serían esas lenguas australianas que estaban antes de? Bueno, aquí no están estrictamente consideradas, pero están dentro de la zona. En fin, vamos a revisar un ejemplo con un ejercicio que me gusta utilizarlo en este punto del curso porque nos permite revisar, aproximarnos a una lengua, a una familia completamente distinta, algo que no tenemos por qué saber, y poder hacer un análisis. El malayo indonesio es una de las diez lenguas más habladas del mundo, por la cantidad de población que existe, ciento noventa millones de nativos. El malayo se habla principalmente en el sudeste de Asia, como vimos acá en el esquema, ahí, el sudeste de Asia. Y es conocido localmente como el Bahasa malayo. El indonesio, por su parte del Bahasa indonesia. Es una variedad del malayo que está estandarizada y está aprobada como lengua oficial. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es una lengua estandarizada. No es un dialecto cualquiera, es una lengua estandarizada, transcrita morfofonéticamente. Acá tiene un listado de ocho expresiones con su glosa en español. Ahora en español, no en inglés. Les voy a pedir que las revisen, vamos a dar un tiempo para eso. Papel, lápiz, al lado del computador, donde estén, ojalá, y puedan reescribir, marcar cuáles son los componentes. Puedan ver cada una de las expresiones que está a la derecha, cuáles son los elementos, cuáles son los morfemas de la izquierda, de las expresiones de la izquierda, en maile de indonesio, que corresponden a cada una. Entonces, la tarea es aislar, identificar todos los morfemas de los ejemplos, y que estos puedan ser agrupados en categoría. Claramente hay categoría de adjetivo, sustantivo y verbo, y otros más, porque, fíjense, la primera expresión, este es un caballo, ahí hay sustantivo, ahí hay verbo, es, hay un artículo, hay un adjetivo mostrativo, este, Ali es bueno, o sea, hay varios adjetivos. Hay cosas como, fíjense, más abajo, este caballo es vendido por Ali, o sea, hay una voz pasiva, ojo con eso. Hay también un complemento del nombre, este es un vendedor de ropa, de ropa, complemento del nombre, hay una posesión. Entonces, hay varios elementos que son muy interesantes, y que el malayo indonesio los desarrolla de una manera bastante más sintética. Luego de establecer esto, la tarea es identificar al menos un morfema inflexivo y dos derivativos. ¿Recuerdan cuál era lo inflexivo? ¿Cuáles eran los derivativos? Ahí yo les puse un recordatorio. Los inflexivos tienen que ver con la información verbal, propiamente tal, que entrega, el morfema, y el derivativo tiene que ver con un cambio de palabra, su fijo prefijo. Bueno, ya lo van a ir investigando. ¿Alguna pregunta antes de empezar? ¿Tienen lápiz y papel? ¿Tienen lápiz y papel? Contéstenme, por favor. Sí, profe. Ya, bien, excelente. Diez minutos de trabajo. Yo voy a estar acá, pero voy a apagar mi cámara y mi micrófono, me preguntan cualquier cosa. ¿Tienen lápiz y papel? No. 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 Gracias. 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 ¿Cómo están? ¿Cómo van con el ejercicio? ¿Alguna duda? ¿Van bien? Sí, voy. Yo por mi parte voy bien, creo. Ya. Estupendo. Estupendo, ya. Es un ejercicio, es un pelito más complejo que el anterior del húngaro porque tiene una particularidad, tiene más elementos sintéticos que en el otro. Así que eso hace para nosotros, genera un poquito más de complejidad, pero seguro que lo van a resolver bien. Ya está, estamos en el tiempo. ¿Alguien terminó todo el ejercicio? ¿Alguien lleva la mitad, cinco, resueltas? ¿Damos un par de minutos más? ¿Cinco minutos más? ¿Les parece? ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Veis? ¿Tienes? Ya. Bien. Cinco minutos más. ¡Bien! 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 Gracias. 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 Vamos a volver. Entonces, ¿quién quiere empezar? Dar su opinión del ejercicio, por donde le haya sido más fácil empezar, por favor. ¿Yo? Ya. Con ini y itu, que son pronombres demostrativos, pero ini es este o esta, y itu sería ese o esa. Ah, ini, al principio ini en la uno y en la dos, este, este son, son demostrativos. Sí, de hecho, itu solo aparece en la cuatro. Itu aparece en la cuatro. ¿Y cómo supiste que itu es también, es un adjetivo demostrativo? ¿Por qué no es kuda? A ver, a ver, ¿dónde estamos? Aquí en la cuatro. Sí, ¿por qué no es kuda? Porque kuda es caballo. ¿Cómo supiste que es caballo? Ay, no sé. ¿Dónde más aparece kuda? En la uno. ¿En la uno? Aparece en la derecha. ¿Dónde está? ¿En la siete? Claro. ¿En la cinco? Claro. Fíjense que entonces que en la uno y en la dos sabemos que kuda es caballo, porque ini en la uno y en la dos se repite y en la uno aparece kuda, caballo y ali es ali. Entonces, por deducción, uno dice, infiere que ini, ini es este y kuda, caballo, ali es ali. El personaje, el personaje, la historia de ali, ¿cierto? Entonces, en la siete, que aparezca kuda ini quiere decir que kuda sigue siendo el caballo e ini sigue siendo este. El punto es que tanto en la siete kuda ini como en la cuatro kuda itu, el caballo aparece antes del elemento que lo determina. En cambio, en la uno y en la dos aparece después. ¿Alguien podría explicar eso? ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Alguien podría explicarlo? ¿Y aventurarse una hipótesis? Estoy tomando café con mi taza polinacional, que ahora ya no se faltará la basura. Qué mal chiste. ¿Alguien podría explicarlo? Ya pues, chiquillas, aventúrense. Sebastián, Eric. ¿Podría ser por el tema de que se hace algo por el caballo? Porque en la uno solamente se presenta al caballo, ini kuda. Y en la siete está el verbo, bueno, yo lo puse verbo de igual, que este caballo es vendido por alguien. Y en la cuatro también sería lo mismo. Alguien vende ese caballo. Claro. ¿Cuál será la hipótesis que hay que formular? ¿Cuál será la hipótesis que hay que formular? ¿Cuál será la hipótesis que hay que formular? Piensen que todo lo que estamos haciendo ahora son hipótesis al respecto de cómo se estructura, cómo se da la lengua, cómo se formula. No tenemos un diccionario ni una gramática de malayo indonesio. No la vamos a tener. Vamos a tener hipótesis formuladas a partir de nuestras indagaciones lingüísticas. Puede ser que en el caso que se ocupe el sustantivo, o sea, caballo antes que el pronombre demostrativo, puede indicar que está como haciendo objeto directo en la oración, pero en el uno no. Y por eso va el pronombre demostrativo antes que el caballo. Claro. O sea, puede ser. Como es pronombre demostrativo, se está haciendo como las veces de un sujeto, ¿cierto? Porque este es un caballo, este es como el sujeto y después, exactamente, y después viene el verbo, es un caballo. En cambio, en la otra, en la siete, kudaini es este caballo, pero está ya, el ini no es un pronombre, sino que es un adjetivo mostrativo del caballo, que va a caballo, ¿cierto? Eso es lo que tú estás diciendo, ¿cierto? Por ahí. Por ahí. Sí, tú le pusiste como un objeto. Claro. Parece ser, la hipótesis es que ini, en uno y dos, es un pronombre, y como pronombre está ocupando la función de sujeto, que va al principio. Y luego, si viene kuda y viene ali, que son otros elementos, deberían estar a la derecha. En cambio, en la siete, en la cuatro, kuda itu, en la siete, kuda ini, en las, solamente esas dos, caballo, perdón, ini, en la siete ini y en la cuatro, itu, no son pronombres, sino que son adjetivos demostrativos, o sea, van a la derecha. Eso quiere decir que la posición de los elementos, de los morfemas, implica un comportamiento sintáctico, repercute en eso, y repercute en la estructura oracional. ¿Pudieron ver todas, todas, esa parte? Ese análisis. ¿Nos van siguiendo? Catalina dice, creo que ini es el verbo ser. Es interesante eso, porque el verbo ser como que estuviera omitido. Bien raro eso. Podría ser que estuviera omitido. ¿A alguien le parece que el verbo ser está omitido? ¿No? Soledad dice que sí, Isidora también. Yo había pensado que quizá ini podría ser, podría ser este es, como todo junto. Porque en todas las que sale, aparece como este es. Ya. Puede ser, sí. Puede ser. Pero en la ocho, igual, hay un es, en la traducción, pero no hay ningún ini o itu en la oración, entonces. Claro. Claro. Pero parece que estuviera también, eh, implícito. Ahora, el verbo vender. ¿Dónde está en el número cuatro? Sebastián, ¿podrías decirnos dónde está el verbo vender en la cuatro? ¿Cuál es el morfema que representa el verbo vender? Menjual. Menjual. Perfecto. Menjual parece ser que es el verbo vender. ¿Y dónde está en la seis? Sofía. A ver si estás por ahí, Sofía. En la seis dice jualán. ¿Qué es jualán? Eh, yo lo puse como sustantivo mercancía. Mercancía. Bien. Bien, gracias. Y, Eric. Eric, en la número siete. Perdón, en la número ocho. ¿Qué es penjual? Vendedor. Vendedor. ¿Qué podríamos decir al respecto de eso? Tenemos menjual o menjual en la cuatro. Tenemos jualán en la seis. Tenemos penjual en la ocho. ¿Qué podríamos hipotetizar al respecto? Que jual da la idea de algo que se vende. Como mercancía. Perfecto. O sea, no sé si mercancía, pero... Algo que se vende. Menjual alguien vende. No sé. Menjual lo que se vende. Menjual la mercancía. Claro. ¿Cuál sería la raíz o la base en esas tres palabras? Lo que es inamovible y lo que cambia. Catarina, ese jual, que es la raíz. O jual, parece ser la raíz. Si jual es la raíz, ese jual significaría, como dice Sebastián, algo como mercancía, algo como que es vendible. ¿Y qué es lo que serían los otros elementos que se añaden? Si ustedes pusieran en el papel, en un listado, escriben menjual, jualán, dijual y penjual. ¿Cuáles serían los elementos que tienen, los morfemas que hay que aislar y decir, declarar cuál es el significado que tienen? Di jual, menjual. Información verbal. ¿Por qué? A ver. Cuéntanos por qué. Catalina. Porque en esas oraciones son verbos, o sea, dice, ali menjual, ali vende. Como él vende. Y el otro es inidijual, que es vendido. Ahí como participio, creo. Perfecto, sí. Y en la otra tendría que ser un derivativo, que es el de mercancía, porque sigue siendo jual, pero es an. Entonces lo vuelvo sustantivo. Lo vuelvo sustantivo. Y en penjual, ¿qué pasa? Isidora dice eso también, pero penjual, ¿qué es lo que sería ese pen? ¿Qué es lo que, en qué transforma esa noción de, de mercancía, de algo que se vende? Morfema derivativo. O sea, de vende, vendedor. Bien. Bien, por ahí va la cosa. Entonces, les voy a mostrar el esquema de las soluciones para que vayamos viendo. ¿Se fijan? Ahí tenemos, tal cual ustedes dijeron, ini, itu, kuda, kain, bagus, que son los elementos adjetivos. Después tenemos, marcados, menjual, yualandi, yual, penjual. Las apariciones de cada uno. Entonces, men, menjual, es la tercera persona singular, vende. Alguien vende. Ali menjual, kuda, itu, ali, vende. Di, ahí la pasividad. Di, yual, la número siete. Kuda, ini, di, yual, ole, ali. O sea, caballo este, es vendido, ole, or, ali. Pasividad. Después tenemos, penjual, agentivo, vendedor, y, yualan, sustantiviza la noción de vender a la idea concreta de la mercancía. Entonces, nos encontramos con morfemas inflexivos, que tienen que ver estrictamente con la inflexión verbal, y derivativos que tienen que ver con la transformación, la sustantivización, la agentivización de la noción básica. Eso es el ejercicio de hoy. ¿Alguna duda, pregunta sobre este ejercicio? De uno a siete, en dificultad, si siete es lo más difícil y uno es nada, ¿cómo le pondrían? ¿Qué nota le pondrían? Comparativamente también con el anterior. ¿Qué nota le pondrían? Cinco. Cinco niveles de dificultad. Ya, el análisis seis, dice Sebastián. Sebastián. Claro, el análisis es algo que uno va practicando, van apareciendo más ejercicios y uno va agilizando también esa capacidad. Y ahí la segunda unidad del curso está centrada en este análisis. Así que vamos a tener varios ejercicios en clase y semana a semana. Les voy a dejar como tarea la segunda parte, para que sigan practicando. Fíjense, traducir en inglés esa expresión, kudavagus y ni kudali. Traducir al malayo indonesio. La mercancía de ali es ropa, este es un buen caballo, este caballo es bueno. Este es súper entretenido esta parte. Después, una inferencia. Si mendidik corresponde a la nación de educado, ¿cuál es el significado de pendidik y titikan? O sea, apliquemos lo que acabamos de encontrar. Y finalmente, un verdadero y falso, con esas cinco expresiones ahí que ustedes tienen que clasificar si son verdaderas o falsas. Les recuerdo, para terminar, que la evaluación del próximo viernes, entonces, tiene que ver con lo visto en Patterson de Mind, de Ray Jackendorf, que está en la lectura, tanto como en las presentaciones complementarias y los apuntes que hemos tomado en clase. La página 1 a la 6 de Antonio Anatoly Ovin, hay una foto de él, de hace 20 años atrás. Antonio Anatoly Ovin, 1 a 6, que hemos también revisado hoy día, sobre todo en el principio de la clase. Y, por favor, lectura completa de este, que son 12 apenas páginas. How many languages are there in the world? Súper cultural, sentido común, hay ejemplos, hay ideas súper interesantes sobre la apreciación de las lenguas en el mundo. es un puente entre la unidad 1 y la unidad 2. Así es que, eso, por hoy. Y después el ejercicio número 5 que vamos a hacer es este, sobre el persa moderno coloquial, que lo vamos a dejar ya para la vuelta. Eso es todo por hoy. ¿Alguna pregunta, comentario, antes de terminar? ¿Están ahí o no? No, creo que no. ¿No están ahí? Sí, están. Ya, bien. Que tengan una buena semana de receso, descansen, agarren energía, hagan la aprovecha de hacer otras cosas, y que todo fluya. Nos vemos, entonces, cualquier cosa me escriben. Nos vemos. Chau. 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 Chau.